Hoy ya camino, nací de nuevo, tengo mucho que hacer La vida es buena, si estás conmigo, tú me ofreces salvación En la batalla, serás mi escudo, espada y hierba, tú me das Para enfrentarme al enemigo, juntos podremos ganar No te preocupes de los problemas, Cristo te puede ayudar Él es eterno, todo es posible, si tú esperas solo en Él En la batalla, serás mi escudo, espada y hierba, tú me das Para enfrentarme al enemigo, juntos podremos ganar Hoy ya camino, nací de nuevo, tengo mucho que hacer La vida es buena, si estás conmigo, tú me ofreces salvación En la batalla, serás mi escudo, espada y hierba, tú me das Para enfrentarme al enemigo, juntos podremos ganar No te preocupes de los problemas, Cristo te puede ayudar Él es eterno, todo es posible, si tú esperas solo en Él Hoy ya camino, nací de nuevo, tengo mucho que hacer La vida es buena, si estás conmigo, tú me ofreces salvación En la batalla, en la batalla, serás mi escudo, espada y hierba, tú me das Para enfrentarme al enemigo, juntos podremos ganar No te preocupes de los problemas, Cristo te puede ayudar Él es eterno, todo es posible, si tú esperas solo en Él En la batalla, serás mi escudo, espada y hierba, tú me das Para enfrentarme al enemigo, juntos podremos ganar Pero no te preocupes de la vida, tú me das Cu Kollegen, todos podemos ganar No te preocupes de la vida目, tú me das Sin embargo, menos conmigo, tú me das No te preocupes de la vida, tú afuera, se sab хл Max Muenciaмуi es una familia de entidad No te preocupes conmigo, exclusión Te preocupes conmigo, tú me das No te preocupes de la vida, tú me das